Bueno pues estamos de regreso en las instalaciones de Tajonar donde Osasuna está claudicando por un tanto a cero ante el Duc y Logroño, el conjunto riojano que consiguió adelantarse a escasos cinco minutos del final del primer acto en una acción precedida de una falta que sacó rápido el equipo de Héctor Blanco. No llegó a rematar en el segundo palo con clarividencia el conjunto riojano, abortó bien Nuria la jugada, dio paso a una contra de Osasuna y en la contra de esa primera transición llegó finalmente el gol de Sonia Camila Kife que es el único que vale en estos momentos en el marcador en las instalaciones de Tajonar donde habíamos visto a un club atlético Osasuna bastante bien ordenado y que había sido capaz de generar la única ocasión clara hasta el momento. El momento del partido en el minuto cinco después de una muy buena internada de Adriana parada por el lado izquierdo y que Yudiluz Uriaga en el segundo palo había rematado de manera mordida y ese palón había salido rozando el poste de la portería derecha de Chelsea. Después mucho centrocampismo por parte de ambos equipos en un partido en el que comenzó con mucho ritmo y se fue apagando hasta esos cinco últimos minutos finales que han sido una locura con ese también gol anulado al Dux Logroño. Bueno Frank, ¿qué balance hacemos en esa primera parte y qué podemos esperar sobre todo de la segunda? Donde Osasuna tendrá que intentar revertir la situación y darle la vuelta al marcador. Bueno, creo que en la primera parte lo que dices no vimos lo lógico de un partido cuando los dos equipos lo van a buscar tan arriba, vimos lo lógico al inicio cuando se abrió mucho, vimos lo lógico luego también cuando el partido se fue emparejando, se fue haciendo muy del centro del campo. Bueno, son los dos extremos que tiene un partido así en el que los dos equipos lo van a buscar. Un encuentro muy parejo en el que hubo pocas ocasiones, la del gol, la que bien decías de Yudit y bueno, el gol anulado, ¿no? Creo que al final, la segunda parte, el Dux sabe que como está le puede hacer daño en transición a Osasuna, que Osasuna ahora también va a comenzar a desordenarse cada vez más y el Dux tiene que decir si mantiene un poco el partido como está para intentar liquidarlo o si intenta controlarlo para manejarlo. Mira Fran, ahí estamos viendo a Carlota Urshua en la grada, jugadora del Elche, jugadora navarra del Elche que bueno, pues después de haber empatado ayer su partido, tenían fiestas hasta el martes y se ha acercado a ver a bueno, pues a varias de sus excompañeras, vuestra que Carlota también jugó en el club aléctico Osasuna bajo las órdenes de Josu Domínguez en la anterior etapa, la 2013-2014 y después de cinco temporadas en Mulier hizo las maletas a Valencia para estar enrolada en las filas del Mislata, en el filial del Levante y flamante fichaje esta temporada del Elche, un Elche que pelea entre otras cosas por subir a esta categoría, por subir a la primera federación y lidera el grupo 2 de la segunda federación, donde también en el grupo número 1 está el filial del club aléctico Osasuna Fran intentando pelear por evitar el descenso, está ahora mismo en su partido en juego con el Atlético Madrid, vamos a ver si podemos saber el resultado entre ambos equipos y en una tercera federación en la que también Fran, bueno pues ayer noticias positivas para los equipos navarros, con las victorias de Berriozar, de Osasuna C en el derbi ante Oberena y esa victoria de Mulier ante el Bilbao Artizarra, Fran cómo fue el partido, aunque creo que la sonrisa y la felicidad no fue plena debido a la lesión de Paula Liberal que volvía después de 13 meses a los terrenos de juego y que caía lesionada en el tramo final de nuevo del partido, Fran. Sí, un Mulier que hizo un partido muy muy serio a pesar de las bajas que tenía y pudo sacar adelante un partido complicado, pero es lo que dices, al final el equipo se fue muy muy dolido, muy acongojado por la lesión de Paula, a la que le mandamos muchísimos muchísimos ánimos y un gran abrazo desde aquí. Bueno pues situación muy dura para Paula Liberal que después de 13 meses de lesiones a la rotura del ligamento cruzado anterior regresaba a los terrenos de juego y parece que ha sido sobre la misma rodilla, habrá que esperar a las pruebas médicas para determinar finalmente el grado de la lesión. Un Mulier que consiguió su tercera victoria consecutiva de la temporada, 18 puntos por 15 del Berriozar, mientras que Osasuna igual a 7 puntos a Oberena después de esa victoria en el derbi de ayer. Osasuna ve que va ganando 0-1 ante el conjunto colchonero, ante uno de los filiales del conjunto colchonero, por lo tanto buenas noticias también para el filial de Osasuna. Cuando arranca la segunda mitad, llevamos ya 10 segundos, Adri parada por el lado izquierdo, intentando progresar, ahí no a Guayari, saque de esquina. Bueno pues Fran, Osasuna salió como tenía que salir en estos 20 segundos, ya capaz de haber forzado un saque de esquina sobre el conjunto riojano. Sí, lo que decíamos en la primera parte de una vez, que Osasuna llega a banda, necesita tener más apoyos ahí, los tubos y fuerza un saque de banda. Y decíamos también en la primera parte, lo importante que pueden ser esos espacios entre carril y central. Bueno pues vamos al saque de esquina del conjunto rojillo, intentaba llegar Naya Azpiazu, despejó la defensa riojana, patada a seguir para que no haya situación de contra por parte de Judit Luzuriaga y el balón que se pierde por línea de fondo. Ya habrá saque de puerta para Chelsea, la guardameta del conjunto riojano. Un Dux que con esta victoria, bueno pues sumaría su segunda victoria consecutiva. Pero Osasuna es sabedores de que tiene más de 40 minutos por delante para intentar revertir esta situación adversa en el electrónico. Judit con un toquecito de calidad, cortó bien más Ferrer, intenta evitar que progresase el conjunto riojano. Vale, sale Iria Castro en ventaja de la acción, pero aporta la jugada de nuevo María Mendaza. Azpiazu finalmente tras hacerse con el balón, retraso hacia Nuria Rodríguez. Ahí está la dejea de los caballeros en amplitud, quería jugar con la de Biurrum, con Eunate Arraiza. La entrega no fue buena y el balón se pierde por línea lateral. Y será Morcillo quien ponga el balón en juego. Cuando de momento no vemos a ninguna de las jugadoras del club atlético, Osasuna hace ejercicios de calentamiento. A la espera de los que hayan comentado. En vestuarios, tanto Héctor Blanco por parte de Lux Logroño como Josu Domínguez por parte de Asuna. Atención que Adri Parada mete la moto. Arrancaba la riojana, pero finalmente cortó el conjunto de su comunidad autónoma la pelota. Castro con pierna izquierda, buen balón a la carrera de Sonia. Camila Kife, la goleadora, la única jugadora en conseguir perforar la red de un gol válido, porque hay que recordar que Pereira también consiguió marcar pero anulado a instancias de la línea después de una conversación entre colegiada y línea si habilitaba o no habilitaba ese toque de Naya a Peazu. Eso es, mantienen en ambos equipos un poco la postura de ir a apretar arriba. Igual el Dux ahora con la otra interior metiéndose más para tener más superioridad tras el golpeo. Pero ambos equipos mantienen la postura de ir a buscarlo, de ir a apretar y de ir a por el resultado. Balón en largo. Guayar. Que viene en el uno para uno. Guayar pisando área. Sacaba el balón para Celia que llegaba desde atrás. Pero buena acción defensiva de Lluy. Segunda vez en estos tres minutos que aparece sobre esa banda, sobre ese espacio entre central y carril ahí no va a Guayar y segunda vez que logra generar peligro a partir de ahí seguramente sea algo que se habló en el descanso. Despeja el Dux. Corta el unate y saque de banda para el equipo que dirige y comanda Héctor Blanco. Un Héctor Blanco-Frank que lo hemos visto en varias etapas al frente del conjunto riojano también en la dirección deportiva. Y de nuevo también pues regresó a dirigir al equipo cuando vemos que Osasuna ya inicia ejercicios de calentamiento con hasta tres, cuatro jugadoras. Sí, el máximo permitido que son cinco dejando una en el banquillo y mandan el máximo permitido que son cinco ah bueno, perdón, cuatro jugadoras. No, no, no. Estaba contando el... Al preparador físico don Alberto Pérez de Ciriza que también bueno pues tiene que ejercer su labor cuando también calienta una jugadora de momento por parte del Dux Logroño así que ambos entrenadores después de lo he comentado en el descanso pensando en mover ficha uno para retener el resultado y el otro para intentar darle la vuelta. Atención al centro sale Núria finalmente toca un ate y ese balón se va a perder por línea de fondo sin consecuencias bueno, una jugada extraña ¿no, Fran? Sí, sí, una jugada extraña con muchos botes en el área que decíamos, ¿no? Y va creciendo en el partido de la línea defensiva del Dux que al principio se notaba un poco más frágil y cada vez más va ganando con tontencia y confianza. Bueno, pues totalmente de acuerdo, Fran porque una de las misivas que tienen ambos equipos es que hay que seguir creciendo tienen que hacerlo a lo largo del partido lo intenta el Dux el balón al primer palo sin problemas para Nuri Elena jugando en largo buena la disputa de Guayar con Morcillo el balón atrás el balón a la izquierda donde va a llegar Guayar ahí está Guayar encarando a Limata llega la ayuda de la defensa riojana buen centro Elena Valet toca de cabeza lo justo se fue complicando la acción votó el balón llegó a votar el balón Fran? metió la cabeza a Celia y Chelsea con complicaciones a saque de esquina Sí, de nuevo cae otra vez Guayar ahí a banda vuelve a generar peligro decías, ¿no? en la primera parte que se le da más apoyo Sassuna quien entra al área pues bueno ya vemos que ahí Guayar logra arrastrar muy bien a Limata a la central del Dux y puede entrar Nadia desde segunda línea completamente sola para rematar ese balón que se le fue complicando a la portera del Dux Logroño Bueno, pues vamos a ver si Sassuna puede hacer peligro en este saque de esquina Bueno, pues no fue un buen golpeo tocó en Morcillo y habrá de nuevo saque de esquina favorable a las rojillas Va un arte de nuevo marcando jugada el balón para Mendaza ahí está Mendaza dentro del área rodeada de hasta tres jugadoras del Dux Logroño lo consigue sacar Yui Kumuta muy contundente va a llegar Judit un balón de Judit que quería la carrera de Mario Barquero sin problemas para Chelsea no tiene prisa la guardameta de Riojana desde luego el balón arriba toca Aitana no es bueno el toque llega Sonia Kife juega Isina el balón hacia Sonia toca Azpiazu pelea Valet con Velasco la caída que la recoge Isina ahí está Yui el disparo de Yui desde fuera del área y a punto ha estado de sorprender a la cancervera rojilla ese balón se perdió por línea de fondo rozando el travesaño bueno pues Yui Kumuta Fran que lo probó desde media distancia y vemos como le da igual golpear con derecha y con izquierda ambas interiores del Dux con mucha llegada con mucha intensidad ella y Sandra Parera y una jugada que bueno no tenía mucho futuro un golpeo sin más de la portera pero cuando dejas botar el balón ahí pasan estas cosas quería percutir por el lado diestro Morcillo se le fue el balón directamente a línea lateral y sacará Eunate ocho minutos transcurridos de esta segunda parte Mendoza tocando de cabeza Yui balón atrás Alimata Belén jugando para Natalia que se puede liar el Dux balón atrás para Chelsea el balón en largo de Chelsea la ventaja para Elena Valé sola de cabeza tocando anticipa Cebolla Velasco para Perera y esta Sandra Perera el balón a la carrera de nuevo en este caso para Isina el disparo de lejos de Isina para acabar jugada porque una acción muy complicada hacer gol desde Eifran Sí era un uno para tres muy muy difícil pero bueno podía haberse jugado la individual intentó sorprender no lo logró Bueno pues no obtuvo premio en una acción muy difícil balón arriba de Unate toca Morcillo está mostrando muy solvente la carril diestra del conjunto de Riojano a lo largo de todo el partido frenando las internadas de Adriana Parada Fran Sí ha estado muy contundente ahí en el uno para uno ahora sí que es cierto que bueno le está ganando mucho la espalda a Enoa Guayar están haciendo un gran trabajo ahí Adri Parada para sacarle de sitio y Guayar para ocuparle la espalda decíamos al principio poco contundente la saga del Lux Logroño creo que a lo largo del partido ganando confianza y ganando contundencia a diferencia de la última línea de Osasuna que se está también que está un poco más frágil que en la primera parte Bueno pues lo intentaba el Lux por el lado izquierdo no hubo entendimiento y de nuevo balón en ventaja para el club atlético Osasuna y Tana jugando para Mendaza Mendaza balón en largo toca más Ferrer de cabeza vuelve el balón al conjunto rojillo Celia para Elena Elena de espaldas jugando Celia de cara tocando para María Mendaza Mendaza en amplitud ahí está la ex del Atlético el balón que quería combinar con Nayas Piazo y recupera a Limata entró en falta Celia y saque en favor del Lux Logroño la diferencia que hace un gol en un partido en el que Osasuna estaba muy ordenado en el que pasaban pocas cosas y un partido en el que decíamos que estaba sufriendo la última línea del Lux y ahora con la confianza del gol tienen hasta para saltar hasta casi medio campo para salir en conducción para que le generen faltas a la última línea del Lux bueno pues el cambio más importante el cambio táctico más importante en el fútbol muchas veces tiene tres letras Fran sí suele ser el gol porque cambia completamente el paisaje del partido un partido que bueno pues tenía unas condiciones unos condicionantes y estaba desarrollándose de una manera hasta que ese gol del Lux Logroño le ha cambiado todo se cambia el dibujo del partido donde Osasuna se tiene que volcar en ataque para intentar darle la vuelta al marcador situación de falta sacará el conjunto rojillo de nuevo como estás viendo el inicio de la segunda parte por parte de Osasuna Francisco un poco precipitadas un poco buscando con mucha prisa buscando ser verticales en exceso a ratos y un Dux que lo que decíamos el cambio más importante que tiene este deporte es el gol y el Dux cada vez se va afianzando más en defensa así como Osasuna cada vez sufre más los golpeos del Dux bueno pues vamos a ver si cambia la textura de partido esta falta cualquier acción a balón parado cuando se perfilan dos cambios en el equipo de Josu Domínguez el balón de Unate no está encontrando sensaciones en el balón parado la de Birrun y atención que se puede armar la contra por parte del conjunto riojano ahí viene Yui Kumuta bien Judito Zoriaga en labores defensivas el balón en el largo lo recoge Iria Castro encontrando por dentro a una compañera toca el Dux era Isina ahora es Velasco retrasando para Natalia Natalia en amplitud para Limata Belén ahí está Belén jugando con Morcillo Morcillo que bien lo hace en el regate toca para Perera el balón de María Mendaza balón para Elena vale que balón en largo quería buscar el esférico Adriana Parada la entrega no es buena y vamos a ver si llegan los cambios en el conjunto de Josu Domínguez preparadas para entrar Gigi con el número 17 y también va a entrar con el número 18 Salinas que ingresan por Judith y María Barquero se ha ido María Barquero y el otro cambio Aspi también corregimos sí bueno pues jugadora por jugadora pero con un perfil distinto en el caso de Gigi y Aspiazu lo que le va a dotar de un mayor poder ofensivo al conjunto rojillo porque va a ser Elena Valeg la que se va a ubicar en una posición más retrasante Celia toca Elena intenta apretar Celia el conjunto riojano por dentro recuperación de Elena Valeg Aitana que se va a ubicar finalmente Elena en una posición más cercana a la base queremos a ver si Celia y ella son capaces de organizar el juego para surtirle de balones a Gigi y que dé rienda suelta a su calidad y a Izarralea el balón en largo del Dux Logroño recoge Mendaza el control no es bueno se le va a complicar la acción balón atrás para Nuria Nuria con patada a seguir el balón arriba va a disputar Judith con Iria toca Iria en ventaja para Aitana Aitana jugando por dentro Taponovi en Iria y balón en saque lateral para el conjunto rojillo clave en el Dux el recorrido que tienen sus dos interiores Sandra Parera y Yuri Fukuta a lo largo de todo el partido lo están demostrando las dos interiores además del buen partido de Velasco mira otra vez Sandra jugando para Isina bien Aitana metiendo el pie y forzando el saque de banda cuando se cumple el primer cuarto de hora y Joshua Domínguez ya ha introducido dos cambios buscando la reacción del equipo Fran que pueden aportar estas dos jugadoras de refresco Nerea Salinas y Gigi tener más balón filtrar más balones el poder ofensivo y bueno Nerea Salinas a ver si puede estar acertada de cara al gol sí también un poco más en las disputas seguramente Gigi también ahí aporte más un poquito más de altura y luego también buscar un poquito más de control de balón sí sí pues ahí está el apunte del profe Fran saca Morcillo anticipa Mendaza retrasa para Nuria el balón de Nuria es largo toca Elena Valet de cabeza va a apretar Gigi la ventaja para Morcillo Eunate necesita control de juegos Asuna está el balón sin dueño y ahora intenta salir beneficiado del Dux Logroño con Morcillo apretando presionando bien va a ser finalmente el Dux quien se haga con el balón golpeó dentro del área Sandra tocó en Mendaza y será saque de esquina y hoy vemos es como ese juego ahora en el que no tenga continuidad favorece completamente al Dux y además el Dux manteniendo también la presión alta se está aprovechando de la prisa de Osasuna las impresiones de Osasuna y ha logrado estos últimos 5 o 10 minutos que sean los 5 o 10 minutos que más se hayan jugado en el campo de Osasuna a lo largo de todo el partido córner el balón al segundo palo toca Nuria se va a hacer Nuria con el esférico la que hicieron complicar a Nuria poniéndole mucha gente en el área pequeña mucha gente tapando la línea de división bueno terminó resolviendo bien la portera rojilla muy segura a lo largo del partido Nuria Rodríguez que no ha podido hacer nada en el gol del Dux Logroño Natalia balón atrás para Chelsea golpea el cuero la guardameta del conjunto riojano toca Celia de cabeza las caídas para Elena y a partir de ellos Osasuna tiene que tener paciencia para construir quería jugar rápidamente de nuevo y recupera el balón el conjunto riojano toca de cabeza la goleadora del partido Solian Camila Kife atención que la entrega no es buena se planta sola Isina y gol 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 del Dux Logroño el error en la cesión atrás lo aprovechó Isina para finalizar con calidad y tranquilidad y establecer el segundo tanto en el marcador favorable al Dux Logroño errores de los que no se puede cometer Fran si intentó cederla atrás no saliendo más un paso horizontal y un paso horizontal en esa zona tiene ese peligro no sé si alcanza a ver a la delantera del Dux cuando da el pase creo que su compañera la tapaba pero errores los que no se pueden cometer y bueno decíamos Osasuna un poco con prisa un poco imprecisa y se vuelve a aprovechar el Dux bueno pues segundo tanto del conjunto Riojano en el minuto 18 de esta segunda parte le va a quedar algo menos de media hora al conjunto rojillo para intentar apelar a la épica y darle la vuelta a este marcador adverso si queda muchísimo aún dos goles en realidad ahora tiene que marcar uno e intentar meterse en el partido rápidamente pero dos goles todavía tiene tiempo para marcar cuando entra Carmen Sobrón parece que se ubica de carril a ver cómo ubica ahora las piezas de Osasuna con los cambios bueno pues doble cambio de nuevo en la fila de Osasuna entra Erce que se va a ubicar en la parcela izquierda y también ha entrado Carmen Sobrón en sustitución de Yudildo Zuriaga por lo tanto las dos carrileras han sido sustituidas y vamos a ver cómo ajusta ahora el club atlético Osasuna viniendo Gigi por fuera buscaba la carrera de Carmen protestaba la falta Carmen sale el Dux en ventaja buena presión de Gigi falta de Gigi sobre Velasco bueno pues Carmen al carril para buscar profundidad mucha gente ofensiva en el conjunto de Josu Domínguez ahora mismo sobre el terreno de juego Gigi como no puede ser de otra manera porque Osasuna necesita al menos dos goles en veinticinco minutos para igualar la contienda toca Isina recupera bien Celia no se pudo quedar con la pelota Gigi balón a correr para Sonia Camila que buen recorte Sonia sobre Mendoza ahora sobre Aitana que calidad la jugadora del conjunto del Dux Logroño el centro no fue bueno y se perdió por línea lateral pero Frank que buenos dos recortes nos ha dejado sí lo que decíamos el gol te da muchísima confianza y el Dux ha ido creciendo en el partido a partir de su primer gol ha ido creciendo en cuanto a confianza lo contrario a lo que le está pasando un poco a Osasuna ahora mismo bueno pues vamos a ver si es capaz Osasuna de reponerse de este duro manzazo que ha supuesto el segundo gol que deja tocado las aspiraciones del equipo de poder sacar rédito al partido de hoy y sumar más puntos en su casillero saca el Dux Morcillo recupera a Osasuna y templando el balón jugando atrás para Aitana muy lejos Carmen de Aitana va a anticipar Iria Castro anticipó muy bien porque se veía venir este pase está Carmen en el suelo el balón de Iria Castro al segundo palo toca de cabeza Eunate recoge el esférico Celia jugando para Herce Herce con pierna izquierda para Salinas Salinas que gira y juega con Herce la entrega no es buena llega Natalia Cebolla a golpear ese balón con virulencia para enviarlo lejos de la posición de ataque del conjunto rojillo y volver a mandar el balón a zona defensiva de Díaz Frank momentos claves para Osasuna momentos claves porque está más cerca el Dux del tercero y de liquidar esto que Osasuna del primero tiene que aguantar ahora el envión antes de poder de poder intentar irse con todo marcar el primero marcar el descuento y a partir de dibujar el empate intentaba disputar Carmen ese balón salió en ventaja Iria Castro recupera Itana acelera Itana juega con Carmen la entrega de Carmen sobre Ainhoa Guayar no es buena pero va a tener una buena disposición de apretar Osasuna ese saque de banda del Dux Logroño sí clave que Osasuna en estos saques de banda en estas jugadas que logra avanzar pueda apretar mucho ahí para intentar ya comenzar a dominar en campo contrario que no lo ha logrado no lo ha logrado hacer durante esta segunda parte saca el Dux toca Elena Vale recupera Osasuna Gigi Elena Itana Elena metiéndose hacia adentro forzando la falta y acción a balón parado para el club atlético Osasuna que ahora con Carmen Sobrano en el terreno de juego vamos a ver si es capaz de encontrar el camino al menos en este tipo de situaciones en este tipo de jugadas puesto que Osasuna hoy ha dispuesto de córners de faltas pero no ha encontrado el acierto y el tino necesario para poder hacer peligro en estas situaciones vamos a ver con Carmen también es cierto que muchas han sido faltas frontales donde es muy difícil generar el peligro a ver cómo sale buen golpeo de Carmen hacia el corazón del área despeja bien el Dux le cae el rechazo a Celia que lo intentaba de lejos se va a perder por línea de fondo superado justo el Ecuador de esta segunda parte terminamos hacia el minuto 24 decíamos que en esas faltas frontales es muy difícil hacer peligro por más de que sea un balón tan bien puesto como el que acaba de poner Carmen si el equipo rival está bien si el equipo rival está sólido si el equipo rival es contundente es muy difícil que ahí se genere peligro o si no se está muy muy bien en las segundas jugadas pues no toca a nadie el balón hasta que le llega a Sonia va a ser Eunate el golpeo de Eunate toca en Sandra cae Herce con el cuero que bien Herce girando hacia un lado hacia el otro en el reverso encontrando a Guayar que está teniendo una dura pugna con Alimata Belén fuerza la falta la de Sangüesa partido destacadísimo de Ainhoa Guayar creo que ha sido la que más si no la única que le ha logrado generar verdadero peligro al Dux que ha sido siempre un dolor de cabeza para Alimata para la Carril Yudit ha sido seguramente la jugada más destacada Sassuna a lo largo del encuentro bueno pues hay una jugadora del Dux tendida en el suelo le están atendiendo y bueno pues ahí está parece que se recupera Sandra Pereira y va a haber falta en favor de Sassuna va a votar la Gigi bueno está junto a Eunate vamos a ver cuál de las dos es finalmente quien golpea la falta manda a la colegiada a reterrasar en lugar de la ejecución del libre directo a ver si se logra recuperar Sandra que ha sido clave para las aspiraciones del Dux a lo largo de todo el encuentro con su enorme recorrido con su enorme calidad Gigi bueno pues Yui toca de cabeza saque de banda para Eunate quiere darle Grimbo de Sassuna claro sale Sandra se incorpora al terreno de juego protesta allí porque claro la arbitra la ha dejado entrar cuando el balón estaba cerca e intenta lo intenta Carmen desde el lado derecho atención al centro chute Carmen sin problemas para Chelsea pero bueno se ve lo que buscaba yo suponiendo Carmen ahí en el carril en un centro que se envenenaba un centro que cogía puerta y un centro que si llegaba un segundo antes Guayal seguramente estaríamos hablando del descuento de Sassuna ahí está logrando generar peligro Carmen se ve lo que quiso ser Yosuba en el cambio bueno pues jugando con mucha gente ofensiva Sassuna prácticamente sus tres centrocampistas son jugadoras de corte de perfil ofensivo las dos carriles con profundidad sobre todo mucho más por el lado derecho dos jugadoras rápidas en la punta de ataque toca el Dux en campo contrario por el lado derecho Morcillo balón al área Aitana con la pierna derecha le da dirección hacia Elena Valet con Gigi Gigi de tacón para Herce conduce Herce ahí está María llevando el esférico balón en largo quería jugar a la carrera de Guayal toca Salinas de cara de nuevo para Herce juega con Gigi Herce de nuevo buena acción de Osasuna Guayal se perfila para su pierna derecha el centro que coge demasiada altura sin problemas Llui el rechace para Celia que carga el balón hacia el segundo palo donde va a llegar Gigi evita que salga ese balón por línea de fondo Gigi llega en la ayuda Aitana a ver si saca un buen centro pierna derecha problemas para Chelsea queda el balón muerto cesión de cabeza Chelsea al suelo y defendió el Dux el área de manera correcta y evitando que Osasuna pudiese generar situación de peligro si el Dux muy contundente en el área muy contundente en el área un error de la portera que lo supo enmendar muy bien Chelsea y logró logró que no que ese balón no tenga ningún ninguna historia balón de Chelsea arriba toca Valet cae para Limata Pelé en el balón tocando el cuero el conjunto riojano en campo contrario recupera Unate Unate retrasando el balón hacia atrás cuidado con esos pases se ha llegado el segundo gol del Dux Nuria arriba anticipa Cebolla pelea el conjunto riojano era Ceballos sale vencedora del duelo Aitana retrasa el esférico para Elena que conduce el balón se frena va a ser objeto de falta así la señala la colegiada y ahora debería haber cartulina amarilla para Sandra Pereira por retrasar la ejecución del esférico pues se la va a perdonar clarísima tarjeta una tarjeta clara y evidente porque retrasó la ejecución del saque de la falta porque Osasuna quiere darle ritmo 16 minutos para el final del primer del segundo acto del partido cuando el Dux Logroño prepara su primer cambio Gigi falta clara sobre Carmen Sobrón indica la ventaja aplica bien la ventaja la colegiada Gigi al área el balón de Gigi hacia el segundo palo abortó bien Alimata Belén había habido clara falta la protestaba Carmen Sobrón y va a entrar Sofía Sánchez al terreno de juego y no sé si también tendría que haber sacado tarjeta aquí a pesar de haber aplicado la ventaja en la falta sobre Carmen porque fue una falta sobre Carmen Sobrón Elena Vale dando el saque de esquina y va unate al saque que de nuevo la línea tarda en señalar estando al lado esperando a ver que señalaba la árbitra pero bueno si está al lado de la línea debería señalarla ella ¿no? tiene una mejor visión está al lado de la jugada bueno pues respetando los cánones y la jerarquía en este caso aunque bueno tiene bastante para aplicar ella tiene esa suficiencia el balón el unate al primer palo tocó más Ferrer el balón que se estrella en el larguero el rechace de la propia Marta más Ferrer y sale a la contra el Dux y Sina buscando la falta no la encuentra porque Guayar supo aguantar bien pero sale con Ceballo ahí está el balón dentro del área va a llegar Sonia el balón de Sonia no es bueno al segundo palo pelea Llui junto con Aitana llega Aitana toca Aitana atrás para unate y unate con la derecha encuentra a Gigi descargando de cara para Celia el golpeo de Celia es precipitado y no es bueno despeja la defensa del Dux se bate en duelo Salinas el balón para Sandra que quiere sorprender pero no va a sorprender en este caso a Nuria que se hace con el balón comenta Fran se nota ya el cansancio de Sandra se nota el cansancio de Yuri que han tenido gran recorrido durante todo el partido ahora les cuesta más en el retroceso les cuesta más también se notó ahora en la transición poder llegar al área bueno normal después de todo el recorrido y toda la intensidad que le han puesto al partido Gigi indica falta de Gigi el juego peligroso indica me parece pierna arriba se queja Gigi que dice que Iria bajaba la cabeza bueno fue la falta a Flara cambio en el Dux de Ogroño va a entrar Sofía Sánchez vamos a ver quién es la jugadora que se marcha además hay cambio también en Osasuna se ha retirado del terreno de juego Elena Valech bueno pues y por parte del Dux de Ogroño se retira Morcillo seguramente carril por carril mantener un poco de la estructura refrescar también meter piernas nuevas para defender este resultado y por parte del club Atlético Osasuna entra salido a Larumbe que se va a ubicar en el carril para adelantar la posición de Erce al centro del campo donde estaba ubicada Elena Valech pues va a ser saque de puerta buena acción defensiva de María Mendoza que fue al suelo para hacer que golpea a Cenicina ese balón venga que le quedan 13 minutos al partido donde Osasuna va a intentar bueno pues mejorar esta tesitura en el que se le ha complicado sobremanera el partido con un gol al filo del descanso y otro mediado el segundo acto todo cosa es una área propia sin capacidad para gestionar el balón hacia el lado derecho aunque ha salido muy bien por el lado izquierdo Guayar con Alimata atención a Guayar se mete en el área va a ser córner porque así impidió la carrera la preciosa carrera de Hinoa Guayar Alimata Belén que también está completando un buen partido Fran el duelo entre Alimata y Guayar está siendo de lo más destacado del encuentro un duelo muy interesante ya decíamos que Guayar es la que más peligro está generando en Guayar la que más está generando el espacio la que más está generando contra uno pero también tiene la más dura al frente pues no hay manera de que Sasuna supere el primer palo en el balón parado atención a la contra va a frenar la Celia tocando para Sayoa Larumbe ahí está Sayoa en conducción jugando para Erce no fue bueno ni el pase ni el control y ese balón que se va a perder por línea de fondo pues 11 minutos ¿a qué puede apelar Osasuna Fran? a lo que vimos ahora el duelo sigue apretando arriba Osasuna dejó mucha gente alta dio un par de pases abajo buscó atraer para luego golpear y buscar el espacio creo que de momento eso es a lo que más puede apelar Osasuna todavía no está asentado lo suficientemente en el campo contrario como para buscar colgar balones y cosas así que suelen suelen ser a lo que apelan los equipos en los últimos minutos de los partidos bueno pues Nuria arriba toca de cabeza atención al balón filtrado va a entrar Carmen en el área el disparo de Carmen al parada de Chelsea el rechace y Gigi gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol, gol Sassuna dio Osasuna gol de Gigi hay partido a falta de 10 minutos para el final buena jugada del club al médico Sassuna el balón al espacio para Carmen Sobrón, el disparo a la parada de Chelsea y en el rechazo de Gigi, para hacer el tanto rojillo Frank. Sí, decíamos Osasuna ahí puede apelar a buscar el espacio todavía con un Dux muy adelantado encontraron ahí la espalda de la carril al costado de la central, decíamos ese es un espacio clave cuando juegas con 5 y luego, por más de que hubo un rebote y ensucia un poco la jugada Osasuna hace muy muy bien, llegando con casi 4 personas, 5 al área, y eso al final cuando hay un rebote, un rechace, aumenta las probabilidades siempre de que te caiga a ti, y fue lo que terminó pasándole a Osasuna. Bueno, pues ahora el partido se va a volver loco en estos últimos 10 minutos, porque Osasuna se va a volcar sobre la portería del conjunto riojano, eso también va a producir situaciones de peligro anima al público rojillo ahora Osasuna intenta proteger Carmen la colegiada entiende que no hay falta Muy interesante también que se comienzan a cambiar a rato Gigi y Carmen. El balón al área toca de cabeza Sonia qué buen balón de Isina, y la verdad que qué buen partido de las dos delanteras del Dux Logroño Fran buscándose constantemente la una a la otra, esa pequeña asociación que hace grandes producciones Sí, cada vez que la tocan hacen buenos desmarques, generan peligro, logran estirar la defensa rojilla pero te diría que fue a partir del gol, antes del gol la verdad que la defensa rojilla la estaba anulando muy bien, y a partir de ahí han ganado mucha confianza y comenzaron a generar cada más peligro O atención en el área El disparo, el rechace Acción de ataque del conjunto rojilla embarullada Bueno, pues lo está intentando Osasuna que ha encontrado el gol y puede someter en estos ocho minutos largos al Dux Logroño Fran, está intentándolo Osasuna El gol le ha dado, bueno pues esta cuestión Fran a las rojillas que muchas veces decimos, a nivel psicológico el gol es el cambio táctico más importante de un partido se está volcando Osasuna sobre el área Sí, no se estaba logrando asentar del todo en campo contrario, no estaba logrando generar peligro, y a partir del gol se ha venido arriba y van varias acciones ya, que el Dux comienza a fallar en rechaces, comienza a fallar los despejes y comienza a haber peligro en el área del conjunto riojano Bueno, pues vamos a ver el lanzamiento de la falta va a ser Gigi marcando la jugada Osasuna que cree en la épica el balón al corazón del área toca, atención al rechace falta, falta sobre Chelsea protestaba la defensa del conjunto riojano hubo un rechace en el área estuvo a punto Osasuna de poder enganchar la pelota Sí, me parece que le da la cabeza Despejó la defensa riojana cuando queda tendida sobre el terreno de juego Chelsea vamos a ver la acción, ahí está el balón era Herce quien peleaba esa pelota y golpeó en la cabeza parece ser de la guardameta visitante de Chelsea bueno pues se reúnen las jugadoras de ambos equipos el Dux Logroño en torno a su portera junto a la colegiada mientras que por parte de Osasuna están en el centro del campo bueno hablando entre ellas también para poder ver qué situación para estos últimos siete minutos de partido que se ha generado con el gol de Gigi después de una buena carrera de Carmen Sobrón al espacio, buena intervención de Chelsea y como decías cargándose a Asuna con gente al área esto habla muy bien del equipo de Josu Domínguez que no ha dejado de creer pese a los dos goles de desventaja que ha llegado con tanta gente al área en una situación de correr al espacio Sí, en el gol claramente entró con cuatro o cinco personas al área lo que decíamos, estadísticamente aumentan las posibilidades de que si hay un rechace te quede a ti y ahora un equipo completamente volcado que va a buscar veamos cómo le viene este parón también al conjunto rojillo que cuando un equipo está tan volcado que le frenen así el ritmo nunca es bueno para ellos Bueno pues parando el partido también el Dux aunque hemos visto cómo había un choque Bueno pues esto nos va a llevar a una larga prolongación en la que Osasuna va a intentar por todos los medios hay que recordar que al Dux todavía le quedan cuatro sustituciones en dos ventanas mientras que Osasuna ha realizado las cinco en las tres ventanas La guardameta visiblemente dolorida continúa conversando con los servicios médicos del club Vamos a ver Fran, ¿qué esperamos para estos diez últimos minutos de partido? Los cinco de tiempo reglamentario más los presumiblemente alrededor de cinco de prolongación que pueda otorgar la colegiada Sí, yo creo que cinco mínimo creo que al final dependerá de si Osasuna puede mantener la inercia con la que venía el envión con el que venía a pesar de este parón Evidentemente la portera se hizo daño que digamos que le viene bien al Dux parar no significa que no se haya hecho daño de agarrar la portera porque vimos el golpe y fue un golpe fuerte pero ahora a ver cómo reacciona Osasuna y si logra mantener la inercia del envión que tenía previo al parón Bueno, pues no hay balón ahora sí y va a renovar el juego Chelsea La guardameta se tuvo ese encontronazo hace ya tres minutos ha estado parado el partido balón en largo Toca de cabeza Perera es un auténtico partidazo es Mendaza quien toca para Gigi Lluy jugando el centro del campo del Dux tocando de cabeza el balón Eunate la quiere bajar Gigi Gigi que juega con Aitana Aitana tocando para Carmen y ya en una posición claramente más ofensiva el balón al área para Salinas que quería amagar y fuerza un saque de esquina Salinas parece que sí que logra mantener el envión que logra mantenerse a pesar del parón y se va con todo se vuelca con todo Osasuna al ataque Bueno, pues vamos a ver este saque de esquina conjunto rojillo que le van a quedar tres minutos y medio para el 90 más la prolongación pierna izquierda la toca Guayard después el balón al travesaño Prosigue la jugada balón al segundo palo despeja más Ferrer le cae a Salinas y pasa ya gol, 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 gol Gol y Osasuna a Salinas y Osasuna a Salinas el saque de esquina el taconazo de espuela que se tocó en el larguero el balón que volvió al área le cayó a Salinas el rechace y con pierna derecha tras controlar con el muslo establece la igualdad en el marcador Osasuna 2 Dux Lograño 2 Fran Sí, decíamos Osasuna que logró mantener la inercia a pesar del parón tiene muchísimo mérito eso y ahora todavía le queda tiempo seguramente para buscar la victoria el árbitro el árbitro seguramente dará algo más de prolongación con el parón con todo y el equipo está volcado arriba y buscará la victoria ya no es la primera vez que se complicaba ahí en el balón parado el Dux que no podía rechazar que le costaban las segundas jugadas y bueno, al final Osasuna se lo hace pagar Bueno, pues lo habíamos comentado Osasuna le estaba costando hacer peligro al balón parado y sin embargo en los últimos saques de esquina había generado situaciones de peligro con eso despeje de Masferrén en la anterior acción y este ahora taconazo de Guayar lo que ha propiciado que el balón vuelva del segundo palo al primero y ahí tras un control con el muslo Nerea Salinas y la pierna diestra para empatar el partido a dos y llevar el delirio a las gradas de Tajonar que se vuelca ahora con su equipo minuto 88 había estado el partido detenido tres minutos por la atención a la guardameta de Riojana cuando Héctor Blanco prepara ahora una sustitución ha tardado quizás el Dux también en hacer cambios Fran, habías comentado el desgaste físico de las jugadoras del centro del campo Sí, se las veía que le costaba cada vez más el retroceso que les costaba cada vez más el llegar al área y al final como os suena tan volcada al ataque creo que lo estaban sufriendo Bueno, pues vamos a ver Osasuna es capaz de resolver el partido Gigi el balón dentro toca la defensa toca más Ferrer Iria Castro que quería jugar con Yui bueno, pues se vuelve loco la afición rojilla y es que el equipo está jugando con mucha alma Erce tocando para Gigi y cargando el balón al área despeja la defensa Riojana le ha salido bien la apuesta a Yosu Domínguez de arriesgar el todo por el todo sacando prácticamente un equipo 100% ofensivo y ahí está Osasuna haciendo pequeño al Dux en este tramo final de partido un rival que se había mostrado muy sólido a lo largo de todo el encuentro Yui falla en el despeje Yui y va a ser saque de banda para Osasuna el Dux y se lo está haciendo pagar a Osasuna se lo está haciendo sentir está cansado el conjunto Riojano que tan solo ha hecho una sustitución incomprensiblemente el entrenador pues no ha realizado permutas Chelsea arriba sin problemas 89 y medio de partido 2-2 en el marcador bueno pues hablábamos en el minuto 80 que Osasuna tenía que apelar a la épica encontró el camino del gol con Gigi en un rechace en el área y otra vez después Salinas en otro rechace en esta ocasión de una jugada balón parado estableció el tercero pero ahora lo intenta el Dux y Sina quería jugar con Sonia Kife corta un ate el balón le va a caer en franquilla a Celia para despejar anticipa Alimata y nuevo cambio en las filas del Dudo Groño el segundo cambio pues se va Velasco se va Ximena Velasco que ha completado un buen partido y va a entrar en su lugar con el número 3 Nora Sánchez a ver cuánto dará la edición la señora colegiada seguramente de mínimo 5 entre los cambios los goles el parón de la portera creo que dará por lo menos 5 minutillos pues 90 y medio vamos a ver hasta dónde se va a alargar el encuentro Aitana cargando el balón al segundo palo toca de cara a Guayar le cae el rechace a Gigi que tira el cañito Gigi finalmente el lanzamiento se pierde por línea de fondo minuto 91 ya de partido Sasuna que ha igualado este encuentro que se le había puesto muy cuesta arriba pero ha tirado de corazón ha tirado de fe ha tirado de roguillo ha llegado con mucha gente al área y ha encontrado premio en los rechaces Fran sí y ahora vemos también una Gigi que ha empujado el equipo hacia adelante que ganando muchas caídas también incluso hasta desde los chillos ha logrado llevar al equipo hacia adelante y Volcaros es una cerca del área del Dux bueno pues tocaba Herce balón en largo a la carrera una más de Isina habrá que mirarle luego los kilómetros que ha hecho la capitana del Dux Logroño consigue darle un poco de oxígeno a su equipo sacar cerca del área contraria un saque de banda donde una de las recién ingresadas al terreno de juego como es Sofía va a poner el gol y cuando agota las tandas Héctor Blanco va a hacer un nuevo cambio el tercero se va la capitana Isina para darle entrada a la número 19 Martina del Treco vamos a ver qué prestaciones puede ofrecer Martina del Treco en estos pocos minutos lo cierto Frank que el técnico pues bueno ha tenido que ver muy claro el planteamiento porque no ha hecho modificaciones cuando su equipo estaba cachado es que la realidad es que tampoco estaba generando peligros hasta el primer gol ahí está Martina del Treco la recién ingresada en el terreno de juego que se quiere girar bueno pues lo ha encontrado en línea de fondo balón al segundo palo el remate de Sandra a punto ha estado el Dux de hacer el tercero en un partido que Fran se está volviendo completamente loco buena acción de Martina del Treco recién ingresada en el terreno de juego y buen remate de Sandra Pereira se marcha por línea de fondo un cambio que parecía más que nada para quemar tiempo pero resulta que ven una acción individual y poniendo un centro casi lo gana la recién ingresada bueno pues la conducción rápida Salloa jugando para en este caso Salinas Gigi en amplitud para Carmen Sobrón al 1-1 Antiria Castro tiene que aprovechar la frescura ahí está Carmen ganando línea de fondo el toquecito mete la cabeza Natalia Cebolla y de nuevo saque de esquina para el club Atlético se hace una Francisco de nuevo otra falta de comunicación atrás del Dux un balón que iba a la portera no sé si alcanzó a gritarle o no a la central lo cierto es que la central termina despejando y dando un córner que se pudo haber evitado bueno pues va a sacar el córner Osasuna va a ser Eunate veremos si lleva la tónica de todo el partido de ponerlas al primer palo ahí Osasuna en la segunda parte ha hecho daño está Guayar preparada en el poste pues ahí está pierna izquierda al primer palo toca Sobrón Alimata que se impone el rechace para Gigi Gigi que carga de nuevo por el lado derecho tiene a Eunate Eunate que va a golpear con la pierna menos hábil el balón con la derecha el balón al larguero el balón al travesaño era un centro envenenado le pegó con la diestra a la zurda de Birrún y el balón que se va a perder por línea de fondo pues bueno Osasuna que ha estrellado tres balones en los palos Fran uno de Masferrero otro en la acción del gol y este centrochuk que se envenenó y eso todas han sido de centrochuk o de córner o de jugadas más que disparos frontales de Osasuna puede haber sido la última bueno todavía queda tiempo el Dubs también tiene sus armas para buscarlo lo demostró en la última acción que logró pisar área rival a ver cómo acaba el partido pues el golpeo es largo lo toca una vez más Sandra Pereira de cabeza toca a Unate viene a intentar recoger la celia no va a poder saque de banda para el Dubs va a sacar Sofía Sánchez ahí está una de las recién ingresadas en la segunda mitad intenta proteger Martina el treco el balón lo enseña toca Osasuna pero ese balón sale del terreno de juegos de nuevo sacará Sofía minuto 94 cerca ya del 95 veremos hasta cuál nos marchamos va a intentar Osasuna tener una más para intentar ganar el partido intenta salir ese balón la entrega no es buena se pierde por línea lateral y va a ser Sofía de nuevo quien ponga el balón en juego y ha llegado al minuto 95 parece claro que ha dado por lo menos 6 la arbitra toca en el área propia Osasuna Aitana patada a seguir el Dubs acabando el partido en campo contrario Sofía mete el balón al área quería correr Sonia Camila Kife una de las jugadoras más determinantes del Dubs va a golpear Nuria Rodríguez en largo ahí está el balón arriba para que la baje Gigi no puede Gigi llega Salinas disputa Salinas con Nora el balón en largo la ventaja para la guardameta de Gea que espera cogerlo 95 y medio balón en largo buen golpeo de Nuria va a tocar Herce la ventaja para Natalia las caídas del Treco recoge de nuevo Eunate juega con Herce protege Herce la pelota encuentra la salida por fuera que bien Salida que buen gesto técnico el balón para Guayar Rojillas al área Salinas al primer palo Guayar línea de fondo con Alimata va a ser córner va a tener una más Osasuna cuando se cumple el minuto 96 de partido pues bueno que las Rojillas hasta el final lo van a intentar está haciendo peligro Osasuna a balón parado Fran sí a ver si el Dux puede mejorar los despejes que ahí es donde le está haciendo mucho peligro Osasuna por la poca dondencia que ha tenido en los despejes en el balón parado bueno pues el balón de Guayar segundo palo cambiando la dinámica toca de nuevo va a ser córner no final del partido lo acaba la colegiada que concedió un córner más para Osasuna pues tablas justas a tenor de los vestos sobre el terreno de juego Osasuna que tiró de épica de fe Fran para rescatar un punto ante el Dux Logroño combate nulo en las instalaciones de Tajonar Francisco sí un partido que el desarrollo del juego lo determinó el resultado no un partido que era parejo hasta que el Dux se encuentra con aquel primer gol a partir de ahí el Dux muy superior hasta que Osasuna también en un balón en largo y llegando con mucha gente al área logra descontar y a partir de ahí dominio total de Osasuna lo que hablábamos el cambio más importante que tiene este deporte es el gol y hoy más que nunca se ha notado bueno pues punto que suma para el equipo de Dios Udomino es sobre todo importante la forma en lo que lo ha hecho apelando a la épica en el tramo final del partido cuando vemos que la guardameta del conjunto riojano pues se ha desvanecido finalmente sobre el terreno de juego y las asistencias médicas tanto de la Cruz Roja como de los servicios médicos del Dux Logroño están atendiendo a la guardameta nosotros por nuestra parte vamos a ir concluyendo esta retransmisión en la que el conjunto rojillo como decimos ha rescatado un punto en el tramo final gracias a su insistencia y a los goles de Gigi y de Nerea Salinas que neutralizaron los tantos iniciales en la primera parte de Sonia Camila Kife y ya en la segunda de Isina Castro por lo tanto ponemos punto y final Osasuna 2 Dux 2 les dejamos enseguida con los servicios informativos en esta casa a cargo de nuestro compañero Julen Uterga mañana toda la actualidad deportiva en Zona Mixta hasta entonces disfruten adiós Música 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 Gracias por ver el video.